Es una fantástica idea, de verdad, me impresionaron, algo de sana competencia es lo que ahora necesitan, un campeón, necesita tener un buen oponente, en serio, pero en serio creen que puedan, competir contra nosotros, dejan lugar y fecha, perderán, cuando quieran, podemos usar el anfiteatro, no nos importa el lugar, solo se que Canbroca hará pedazos a todos, ya lo dijo, pedazos, tal vez hay que dejar que el público decida, buena idea, usted llame a las personas que quiera, que tal, un público internacional, porque no transmitir esta competencia por televisión, y que el público decida, quien es el mejor de los dos, televisión, en serio saldremos en televisión, no parece buena idea, ¿Ya no eres tan valiente ahora o si? Michi, todo el mundo nos escucharía Por favor Michi, podría ser algo grande Por favor De acuerdo Bueno, escribí esta canción hace mucho y luego me olvidé de ella, pero podemos usarla Es un dueto Ahora, pero la reescribiré para que participemos todos Lo haremos juntos Coloco bellas, bellas flores en tu tumba Soy la única que cree que la canción es en serio, deprimente Lees la página equivocada Sí, esta fue para el funeral de mi hamster Oh, esta es perfecta Hay que hacer un buen número Sí, tiene secciones buenas para bailar aquí Y tiene un grandioso ritmo Bueno, antes de continuar con esto, chicos, tengo un par de condiciones ¿Tienes condiciones? Sí Bueno, una condición Hagan un espacio para mis rockeros juniors ¡Claro! De eso se trata la competencia Entonces, ¿qué dicen? ¿Me haces? Muy bien ¿Alguien debe decirle al tío Brown? ¿Para qué? Yo ya sé qué es lo que dirán ¿Quién le dijo que lo hiciera? Se lo dije Le dije a Michi Axel Turner No es de fiar No entiendo por qué te estás poniendo así Ganen o no el concurso Camp Rock se haría de mucha publicidad Saca ventaja